Bueno, pues, hola a todos. Soy José Carlos Fernández. Bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día, finalmente, vamos a comenzar con el Derecho Real de Propiedad. Antes de eso, cuando hablamos de propiedad, quiero, digamos, poner un poco más en el lenguaje cotidiano de lo que hablamos cuando hablamos de la propiedad. Básicamente, nos estamos refiriendo a esa relación de pertenencia que tienen las personas con determinados objetos. Antes de entrar a la cuestión más jurídica, es eso de lo que hablamos en el caso de la propiedad. Yo siento, yo entiendo, o la sociedad entiende que a mí me pertenece la ropa que me estoy poniendo, o la propiedad o el inmueble en el cual yo me encuentro. No, esa relación de pertenencia entre la persona y el bien, ¿ya? Es a lo que nos referimos con el Derecho de Propiedad. Y eso es algo que, digamos, está en el entendimiento, no solamente de los abogados, no solamente de los estudiantes de Derecho, sino en el entendimiento de las personas. El Derecho de Propiedad, ya lo habíamos dicho al comenzar el ciclo, es un concepto que no lo aprenden ustedes en este curso, sino es un concepto o es una idea que ustedes ya vienen familiarizados con ella desde casi que tienen uso de razón, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la propiedad, la relación de pertenencia de una persona con respecto a un bien, ¿ya? Y eso además es importante distinguirlo de lo que constituyen las obligaciones, ¿no? Que es el otro gran grupo de derechos subjetivos al cual uno se puede referir, que es más bien el campo de las promesas. Ahí no hay una relación de pertenencia de algo hacia mí, ¿no? Sino más bien hay un derecho a exigirle a alguien el cumplimiento de eso que prometió, ¿no? El cumplimiento de eso que prometió, eso es, digamos, el cumplimiento de una obligación. Entonces, ese esquema de las obligaciones es el otro gran grupo de derechos subjetivos que se contraponen a los derechos reales y dentro de los derechos reales, el derecho más completo, ¿no? De relación de pertenencia de un bien con una persona es el derecho de propiedad, ¿no? Más adelante vamos a estudiar otros derechos reales que también exigen una relación de ese tipo entre la persona y el bien, ¿no? Pero va a ser una que le va a otorgar a la persona algo menos de facultades que el derecho de propiedad. Entonces, eso como unos conceptos previos, unos conceptos básicos y generales respecto del derecho de propiedad como primer punto, ¿ya? Un segundo punto es que con el derecho de propiedad también hay un, digamos, un aspecto terminológico un poco confuso a veces, ¿ya? Digamos, por un lado, nosotros vamos a, en este curso y en específico en el libro quinto del Código Civil, estudiar la propiedad en su perspectiva civil, en su perspectiva, digamos, desde el derecho privado, ¿ya? Sin embargo, el derecho de propiedad, por su connotación, no solamente en otras ramas del derecho, sino incluso por su connotación política, tiene también algunas facetas que escapan un poco de lo civil, escapan un poco de las definiciones un poco más técnicas que vamos a dar ahora respecto del derecho de propiedad, ¿ya? En particular, por ejemplo, el caso que les pongo es el caso del ámbito constitucional. Cuando se habla de la propiedad en la Constitución, y más allá de la Constitución, cuando el Tribunal Constitucional habla de la propiedad, ¿no? A veces no solamente se refiere a lo que nosotros entenderemos como una relación directa de una persona con respecto a un bien, ¿no? Y en base a determinadas facultades que esa relación otorga, sino en muchos casos se refiere a la propiedad en un sentido más general, en un sentido un poco más amplio, que incluye, en general, las titularidades, lo que civilmente llamaríamos las titularidades, que son las titularidades que uno tiene, no solamente con derechos reales, sino también con otros tipos de derecho, ¿ya? Esa forma de entender la propiedad que tiene el TC, que a veces hace que le llame a la propiedad una garantía institucional, ¿ya? Es un poco concordante con la forma en que los derechos de propiedad se entienden también, no solamente en otros ámbitos del derecho, sino también en otras geografías, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes miran la forma en que se entienden los derechos de propiedad en el mundo anglosajón, ahí se habla de lo que son los property rights, ¿no? Los property rights son algo que, digamos, se entiende mucho más amplio de lo que son el derecho real de propiedad, o los derechos reales en nuestro sistema, porque esos property rights incluyen también la titularidad de una persona con respecto a sus contratos, la titularidad de una persona con respecto al nombramiento que tienen de una determinada posición. Entonces, es una concepción más amplia, pero que se utiliza también el término property, ¿no? Entonces, eso es una sutilidad que hay que tener en cuenta al momento también de interactuar con personas que están haciendo el análisis, quizás desde otro sistema que ve el derecho de propiedad desde una perspectiva más amplia. Entonces, eso en cuanto al tema de la terminología, que puede ser algo un poco más complicado. En este video vamos a tratar en específico las cuestiones más jurídicas del derecho real de propiedad, y en siguientes videos en realidad vamos a estudiar un poco más estas cuestiones que se encuentran alrededor de la importancia política y social que tiene este derecho. Entonces, vamos con lo que es el contenido del derecho de propiedad en nuestro Código Civil. Esto está en el artículo 923 del Código Civil. Ustedes lo pueden revisar en detalle, pero que, digamos, es el que nos define cuál es el contenido del derecho real de propiedad. Ese artículo refiere que el derecho de propiedad es un poder jurídico que nos permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Hace referencia a esos cuatro atributos, algunos les llaman facultades. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar esas facultades, esos atributos, y ver de cuáles en realidad estamos hablando y cuáles son los que realmente definen el derecho de propiedad. Son en particular tres los que definen el derecho de propiedad. El usar, el disfrutar y el disponer físicamente. Ahora voy a explicar por qué limito el contenido del derecho de propiedad a esos tres puntos. Cuando hablamos del usar, estamos hablando muy probablemente de lo que ustedes estén haciendo en este momento. Ustedes se encuentran en su casa o se encuentran en la casa de sus padres y están lo que se llama sirviéndose del bien de la manera más cotidiana o de la manera más ordinaria respecto de lo que normalmente se entiende que se debe usar ese bien. En una casa será el habitar ahí, el dormir ahí, el tomar los alimentos ahí. Respecto de una laptop quizás será aprenderla, comunicarse, escribir. Respecto de una calculadora también será teclear las cosas para obtener información. Ese es, digamos, la utilización normal de un bien. Ese es servirse de la manera normal de un bien, eso es a lo que llamamos usar. El primero de los atributos del derecho de propiedad. El segundo de los atributos del derecho de propiedad es el disfrutar. Acá vinculamos este atributo con un concepto que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, que es el de los frutos. El de los frutos y en general de los provechos. Hemos dicho anteriormente que una persona al extraer provechos de un bien, no vamos a calificar esos provechos entre provechos renovables, los frutos, y provechos no renovables, los productos. Incluso dentro de los frutos hemos clasificado los frutos en naturales, civiles e industriales. En este caso que tienen en pantalla en el medio, estamos ante un ejemplo de frutos civiles. Imagínense que ustedes son los propietarios de un centro comercial y alquilan un espacio a una tienda. Ese alquiler hace que esa persona entre a utilizar el bien, a explotar el bien, y ustedes reciben unas rentas por ese alquiler. Ese beneficio que ustedes están recibiendo, que ya no es por usar ustedes mismos, sino es por haber cedido el uso, y que ustedes estén recibiendo una renta, frutos civiles, eso es también una forma de ejercer el derecho de propiedad, eso es el disfrutar. Entonces, ese es el segundo de los atributos. Uno puede usar el bien, pero también uno puede disfrutarlo, extraer sus frutos. Y una tercera cosa que uno puede hacer respecto de un bien es el disponerlo físicamente. Disponerlo físicamente va a implicar, por un lado, modificar el bien. Modificar el bien, como por ejemplo estaría sucediendo en el caso de hacer una construcción. Cuando alguien hace una construcción, lo que está haciendo es tener un predio, que en principio es un predio sin construir, pero que es un predio, al fin es un bien inmueble, y transformarlo, modificarlo a un predio que ahora va a tener construcción. O una construcción que tiene una determinada forma se puede remodelar y cambiar a otro tipo de construcción. Eso, modificar físicamente un bien, es también algo que está dentro del derecho de propiedad, dentro de las facultades del derecho de propiedad. También es una manifestación de esa disposición física del bien, el hecho de poder destruir el bien. El hecho de poder, por ejemplo, coger un celular y destruirlo. Si alguien tiene interés en hacer eso porque, qué sé yo, ha perdido una apuesta o algo parecido, el propietario puede hacer eso. El propietario puede disponer físicamente del bien. Entonces es usar, disfrutar y disponer físicamente lo que configura el derecho real de propiedad. Ahora veamos aquellos puntos que he dejado afuera, que son la disposición jurídica y la reivindicación. He dejado fuera la disposición jurídica porque la disposición jurídica se refiere a lo siguiente. El hecho de que el propietario también puede transferir su derecho. Puede hacer que alguien más adquiere el derecho y pasar su derecho a esa otra persona. Y también puede grabar su derecho, es decir, ponerlo como garantía para una deuda que tiene frente a alguien. Esa deuda, si es que no se llega a pagar, puede hacer que ese bien suyo se lleve a un remate y se ejecute. Si bien eso también lo puede hacer un propietario, eso no es característico del propietario. Otros titulares de derecho también pueden hacer lo mismo. Un titular de un usufructo también puede disponer de su derecho de usufructo, también puede grabar su derecho de usufructo. No solo un titular de un derecho real, sino incluso un titular de un derecho de crédito. Un titular de un derecho de crédito también puede ceder su crédito a alguien más y también lo puede poner en garantía. Entonces, esos son, digamos, aspectos que en realidad los va a tener siempre quien sea que tenga una titularidad patrimonial. Es decir, quien sea que tenga un derecho patrimonial va a poder tanto transferir como grabar su derecho. Entonces, eso también lo puede hacer un propietario, simplemente que eso no es característico del propietario. Lo que tiene el propietario es poder usar, disfrutar y disponer físicamente, cosa que no todos lo tienen. Eso sí es algo que no todos lo tienen. Y un tema adicional es el tema del reivindicar, al que también hace referencia el artículo 923 del Código Civil. Reivindicar, básicamente, se refiere al defender el derecho, al poder defender uno el propio derecho. Y eso también, si bien el propietario lo tiene, el propietario puede defender su derecho, eso no es característico del derecho de propiedad. Todos, ya sea que tengan un derecho real menor o que tengan un derecho de crédito, también pueden defender su derecho de la manera que corresponda, según las normas que aplican a ese derecho, quizás yendo al poder judicial, etc. Ahora, sí vale la pena, justamente por eso, revisar cuáles son las formas particulares en las que el propietario, el titular de un derecho de propiedad, puede defender su derecho de propiedad. Específicamente, son estas que tienen en la pantalla. Son la reivindicación, que está mencionada en el artículo 923, pero también regulada en el artículo 927 del Código Civil, y que además está regulada más en detalle en el Código Procesal Civil. Básicamente, con la reivindicación, se encuentra el propietario habilitado para exigir que alguien le devuelva su propiedad. Se utiliza a veces la fórmula de la reivindicación corresponde al propietario no poseedor, frente al poseedor que no es propietario. Hay quienes cuestionan eso, porque en realidad un propietario que está en posesión del bien debería poder también ir al poder judicial para solicitar una declaración de su propiedad. Pero en principio, en eso va a consistir la reivindicación, en tratar de recuperar la propiedad de alguien que la ha tomado sin ser el propietario. Justamente por este problema que les acabo de comentar, de que se entiende que siempre tiene que ser el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Cuando hay un propietario que sí, por ejemplo, se encuentra en la propiedad, pero hay alguien que cuestiona su derecho de propiedad diciendo que esa otra persona es propietario, si bien quizás teóricamente, y esto lo explica muy bien el profesor Gunter González, eso entraría dentro de lo que teóricamente debería ser la reivindicación, en la práctica judicial peruana, eso se canaliza por un proceso que no está previsto explícitamente en el Código Procesal Civil, pero que es igual también un proceso de conocimiento, que es el proceso de mejor derecho de propiedad. Dos personas o más personas afirmando tener un derecho de propiedad y un juez teniendo que determinar quién de ellos es el propietario para efectos de declarar a esa persona como propietario. Ese es el proceso de mejor derecho de propiedad. También el propietario puede hacer uso del desalojo, que ese sí es un proceso más rápido, un proceso sumarísimo, que tiene una regulación específica en el Código Procesal Civil. Un proceso de sacar a alguien que no es propietario de una manera rápida con un juicio sumario. La acción posesoria ya la mencionamos en la semana pasada. Si bien está fundada en la posesión, en la semana pasada hemos mencionado que es una acción fundada en la posesión legítima. Y la posesión legítima es una que, por ejemplo, puede ser en base a que alguien tenga un derecho a poseer por ser arrendatario, por ser usufructuario, pero también podría ser alguien que tiene el derecho a poseer por ser propietario. Entonces, la acción posesoria también es una acción habilitada al propietario. Y una última, que es la que ha sido justamente más materia de discusión, de debate y también de crítica, es lo que se le llama a veces la defensa propietaria. Ya que es justo el párrafo que no les dejé para leer en la semana pasada que estábamos solamente bien de posesión en el artículo 920 del Código Civil. Ya en el artículo 920 del Código Civil hacen referencia a la defensa posesoria extrajudicial. Sin embargo, en el segundo párrafo de ese artículo abren una posibilidad para que esa posibilidad de hacer un desalojo de una persona que ha invadido o que ha desposeído a alguien que es de lo que se refiere la defensa posesoria extrajudicial a través de simplemente la vía de los hechos, sin necesidad de recurrir a un proceso judicial, eso que es un derecho que tiene el poseedor para defenderse, también se lo habilitan al propietario. Y eso es bien fuerte porque, y obviamente esto viene en la lógica de esa norma, en la lógica de la ley 3230 de tratar de evitar invasiones y proteger a los propietarios, se le habilita al propietario para ejercer esa defensa posesoria, entre comillas, incluso si no hubiera estado poseyendo, incluso si el bien hubiera estado sin estar siendo poseído. Se le habilita ese derecho, digamos, de autotutela al propietario. Bien cuestionable, bien criticado, está sujeto además a algunos proyectos de modificación, pero de momento está en el Código Civil, entonces es otra forma de protegerse también que tiene el propietario. Entonces todo eso en cuanto a la posibilidad del propietario de defender su derecho, a través de cualquiera de esos mecanismos que les he puesto ahí en la pantalla. Y un último tema que revisar en este video respecto de la perspectiva más jurídica del derecho real de propiedad es lo que se llaman los caracteres del derecho real de propiedad. Los caracteres del derecho real de propiedad, que lo han tenido ustedes en los materiales de esta semana, son los que aparecen en la pantalla. El derecho real de propiedad es eso, un derecho real que es un derecho absoluto, que es un derecho exclusivo y que es un derecho perpetuo. Eso es lo que tradicionalmente, no solamente en nuestro Código Civil, sino en la regulación de los derechos reales, se ha repetido respecto del derecho real de propiedad desde los códigos civiles del siglo XIX. Hay que revisar eso, hay que precisar eso con algunos detalles. En principio, es un derecho real, ese quizás es el más claro. Es un derecho real que permite el que sea un derecho real, el hecho de que sea oponible a terceros. El hecho de que, como dijimos en las primeras clases, cuando estamos ante un derecho real, es algo que, a diferencia de una creencia, de un derecho obligacional, donde yo solamente le puedo exigir esto al deudor y a nadie más, en el caso del derecho real, yo puedo oponer, yo puedo defender mi derecho frente a quien sea. Es un derecho erga omnis, no oponible erga omnis. Entonces, esa es la característica quizás principal del derecho real de propiedad, que la comparte con el derecho de usufructo, con el derecho de superficie, con los otros derechos reales en general. Que sea un derecho absoluto es algo que más bien ahora ya está en cuestión. En efecto, cuando estábamos hablando de la época del siglo XIX, cuando estábamos hablando de la época del Código Napoleón, había formulaciones como la del propio Código Civil francés, que básicamente decía que un propietario tiene el derecho a gozar y disponer de un bien de la manera más absoluta. Utilizaba el término absoluto explícitamente en la reacción del derecho real de propiedad en el Código Napoleón. Hay dos puntos ahí que precisar. Uno es que, digamos, cómo entender absoluto desde el punto de vista del contenido y cómo entender absoluto desde el punto de vista histórico. Comenzando con el punto de vista histórico, en efecto, se entendía y se necesitaba que el derecho de propiedad fuera absoluto en su momento, porque cuando estábamos hablando del siglo XIX, de los códigos civiles liberales del siglo XIX, había una contraposición fuerte que hacer ahí del derecho de propiedad frente al antiguo régimen, donde el derecho de propiedad estaba más relativizado, más confundido entre distintas titularidades que se podían tener respecto de los bienes. Entonces, generar un derecho de propiedad fuerte, identificable, y además que sea un derecho de propiedad que claramente se pueda defender como un derecho individual frente al Estado, eso hacía que era importante hacer la referencia de que el derecho de propiedad es absoluto. Entonces, en ese contexto se entendía esa referencia que el derecho real de propiedad sea absoluto. Veremos ahora y en las siguientes clases si eso es algo que se mantiene todavía hasta el día de hoy o se necesita todavía hasta el día de hoy. Pero eso es en cuanto a lo histórico. En cuanto al contenido, el derecho de propiedad como absoluto se entiende en el sentido de que yo les he mencionado que el derecho de propiedad, su contenido es usar, disfrutar y disponer físicamente. Pero si alguien encuentra que hay algún otro atributo o alguna otra facultad que entendemos que alguien puede tener respecto de un bien, también eso va a estar incluido dentro del derecho de propiedad. En otras palabras, el derecho de propiedad es el derecho más fuerte. Es el derecho que incluye todas las facultades que uno pueda tener respecto de un bien. El Código Civil ha mencionado usar, disfrutar, disponer y reivindicar, pero si hay algo más que encontramos que el derecho de propiedad tiene o puede tener respecto de un bien, lo tiene. Entonces, es a eso a lo que se refiere la cuestión de ser un derecho absoluto. ¿Ya? Ahora, esto, lógicamente, hoy en día ya se ha reconfigurado de cierta manera. ¿Ya? La parte histórica, especialmente, de lo que acabo de comentarles, ya ha cambiado radicalmente. Ya hoy día sabemos que en un sistema como el nuestro, el derecho de propiedad tiene que balancearse como cualquier derecho frente a otros derechos que tienen otras personas y en general frente a la colectividad. En cuanto a lo que interesa a todas las personas, ¿no? El derecho de propiedad, digamos, en ese sentido, ya hoy no se puede considerar absoluto porque es un derecho que tiene que balancearse con otros derechos. ¿Ya? Tanto así que no solo tenemos el 923 del Código Civil, sino en el artículo 924, el artículo siguiente hace referencia a que un propietario no puede ejercer abusivamente su derecho. ¿Ya? Entonces, está proscrito el abuso del derecho y hay mecanismos para restituir las cosas a la situación anterior o incluso para pedir una indemnización por el abuso del derecho aun cuando reconozcamos que se trata de un propietario. Entonces, en ese sentido, el derecho de propiedad ya no es absoluto y a lo largo de las siguientes clases vamos a ir viendo distintos momentos en donde el Código Civil ya ha incorporado claramente muchas limitaciones del derecho de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad como derecho absoluto quizás en la parte histórica ya claramente ha evolucionado de su concepción inicial en el siglo XIX. ¿Ya? La forma en que debemos entender absoluto es simplemente en esto que les referí respecto del contenido. Incluye todas las potestades que uno pueda tener respecto de un bien ¿no? Lo cual no significa que sea un derecho que no puede tener limitaciones. ¿Ya? Entonces, es esa la forma de entender el derecho de propiedad en el sentido absoluto. Entonces, es un carácter que digamos ya ha evolucionado con el tiempo. ¿Ya? Eso es en cuanto al carácter absoluto del derecho de propiedad. En cuanto al carácter exclusivo del derecho de propiedad ahí de nuevo también tenemos un carácter que evoluciona un poco con el tiempo. ¿Ya? Para empezar sabemos que una forma o una modalidad de la propiedad es la copropiedad. Entonces, hay un poco que se cuestiona también el carácter exclusivo de la propiedad. ¿No? Por el mero hecho de que exista la copropiedad. ¿No? La cotitularidad por varias personas. ¿Ya? Sin embargo, la forma en que se entiende el carácter exclusivo de la propiedad es en el sentido de que la exclusividad se encuentra en que quien sea titular ya sea una persona o dos personas o más personas pero quienes sean los titulares son ellos los únicos que pueden decidir sobre ese bien. ¿Ya? Y pueden excluir del uso, del disfrute, de la disposición de ese bien al resto de personas. Es a eso a lo que se refiere con independencia de que quien sea el titular sea uno o varios. ¿Ya? Eso quizás puede ser más o menos evidente sin embargo es importante porque en eso justamente se distingue de un derecho obligatorio. ¿Ya? Si yo soy alguien que me obligo frente a otra persona en términos obligacionales a prestar un servicio determinado el día 24 de mayo ¿No? Y me obligo también frente a otra persona a hacer un servicio el 24 de mayo y así me obligo con 10 personas y claramente no voy a poder cumplir con todos el mismo día 24 de mayo con un servicio ¿Ya? Sin embargo eso lo permiten las obligaciones ¿No? Uno puede obligarse respecto de un mismo tiempo o respecto de un mismo bien ¿No? Frente a varias personas ¿No? Y todos van a poder exigírmelo y quizás solo voy a poder cumplir con uno y con el resto el remedio será el pago de indemnizaciones el pago de la de lo que viene de la responsabilidad contractual ¿Ya? Pero esa lógica sí funciona en el campo de las obligaciones En el campo de los derechos reales eso no puede pasar ¿No? Si hay un titular de un bien ¿No? No puede haber otros titulares respecto de ese mismo bien Ese es el titular Ahora ese titular puede ser uno puede ser una copropiedad o pueden ser varios ¿No? Pero digamos en principio la titularidad de alguien le da esa exclusividad para excluir al resto de esa titularidad sobre ese bien ¿Ya? Entonces eso es así debe entenderse el carácter exclusivo del derecho real de propiedad ¿Ya? Y en último término se habla de que el derecho real de propiedad es perpetuo ¿Ya? A diferencia de otros derechos reales en el código civil donde el usufructo tiene un plazo de 30 años o de 99 años dependiendo del caso el derecho de superficie tiene un plazo de 99 años etc. ¿Ya? En el caso del derecho real de propiedad en efecto estamos ante un derecho real perpetuo ¿Ya? Sin embargo también tiene cierta relativización este carácter del derecho de propiedad porque el derecho de propiedad puede acabarse ¿No? Una forma de extinguirse del derecho de propiedad en nuestro código civil es el abandono ¿No? Después de determinado tiempo puede pasar al estado por haber estado un bien abandonado hay discusión sobre eso si es que eso se encuentra todavía vigente considerando el régimen económico de la constitución actual pero eso está todavía regulado en el código civil ¿No? Y otro caso que también cuestiona un poco el carácter perpetuo de la propiedad es el de la prescripción adquisitiva de dominio ¿No? Si yo no estoy en posesión de mi bien y alguien sí está en posesión de mi bien ¿No? Y cumple los requisitos de la prescripción adquisitiva eventualmente puede volverse propietario y mi propiedad puede haberse acabado puede haberse extinguido ¿Ya? Entonces hay cierta relativización con respecto a eso pero digamos entendiendo estos apuntes adicionales que les acabo de dar es que podemos entender mejor estos caracteres del derecho de propiedad que son los que tradicionalmente se atribuyen como características a este primer derecho real que estamos estudiando ¿Ya? Entonces eso como descripción de las cuestiones más jurídicas respecto del derecho real de propiedad ¿Ya? En el siguiente video vamos a ver un poco más las cuestiones institucionales constitucionales sociales y políticas del derecho de propiedad ¿Ya? Quizás una cosa que van ustedes viendo en cuanto a esta regulación específica del derecho civil respecto de la propiedad es lo que ya vinimos hablando en semanas anteriores que está pensado el derecho de propiedad especialmente desde una perspectiva individual desde la perspectiva del individuo del titular del derecho de propiedad ¿No? Desde la perspectiva de uno poder excluir al resto ¿No? Cuando en realidad quizás vamos a ir viendo que la propiedad en la práctica a veces es un poco menos individual y es un poco más con aspectos colectivos ¿Ya? Eso es algo de lo que justamente estamos viendo en el trabajo práctico que esta semana ya estamos comenzando ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí nos vemos en el siguiente video así que adiós